Bueno, seguimos. Esto digamos es un intento mío seguramente muy pobre de sintetizar el pensamiento de Harvey, que lo que hace es analizar las tendencias del capitalismo y el imperialismo contemporáneo, ¿verdad? Y cuál es el fundamento atrás de esos fenómenos que asistimos, ¿no? O sea, cuando se produce, digamos, la invasión del capital, porque el capital necesita expandirse, porque se le empieza a caer la tasa de ganancias en los países centrales, entonces viene... Pero eso es un fenómeno que no es nuevo, ¿verdad? O sea, todo el proceso de colonización está asignado, está en el trasfondo de eso, está en estos fenómenos, ¿viste? Claro, al principio es lo que se llama acumulación originaria, ¿no? Cuando vienen los españoles, después los portugueses y después los ingleses, los de todos, a llevarse el oro, la plata, a meter mercancía, a meter su manufactura... Abrir los mercados... Y después y a meter capital después, esa forma parte de la acumulación originaria, por eso Harvey no lo llama acumulación originaria, porque esa ya se produjo, se supone, esta es acumulación por desposesión. En esencia es lo mismo, ¿verdad? O sea, es venir a apropiarse de lo que no es de ellos y digamos a partir de ahí financiar mejorar sus niveles de rentabilidad o generar una rentabilidad cuando antes no la tenían este es un proceso que tuvo una cosa de alguna manera tal vez inesperada, bueno inesperada para muchos para los grandes cerebros del capital tal vez notando cuando se derrumba el campo socialista y toda aquella área inmensa que incluía no sé 1500, 2000 millones de personas en un territorio enorme pasa a ser colonizado por el capital que ahí genera tiene una oportunidad espectacular para invadirlo todo ahora los fenómenos que vemos ahora y ahora vamos a pasar al tema precisamente del extractivismo del unio extractivismo del unio desarrollismo de todas esas cosas no son otra cosa que manifestaciones de esa necesidad que es inmanente que está en el ADN ¿verdad? el capitalismo de expandirse de penetrarlo todo y de romperlo todo que es lo que está lo que dice Marx y Engels en el manifiesto comunista ¿verdad? o sea el capitalismo rompe todas las relaciones aquella famosa frase que yo te estoy no me acuerdo pero las relaciones familiares los sistemas de relación familiar los sistemas de relación entre los individuos ¿no? lo mercantiliza todo ¿verdad? lo somete todo a la ley del valor ¿eh? lo único que importa es el dinero ¿no? pero eso no es una cosa ni buena ni mala es o sea es la esencia del capitalismo el capitalismo es así y salvo breves periodos en los cuales se ve amenazado porque la clase capitalista si bien opera en algunos aspectos y en algunos momentos como una fuerza completamente ciega pero también tiene sus cuadros de dirección y sus organismos de dirección ¿verdad? centralizada ¿no? este que se manifiesta no sé en el foro de Davos algunos dicen que en en Bilderberg otros pero que en definitiva es ese centro que son algunos miles de personas que se reúnen ¿verdad? que toman decisiones que discuten que tienen centros de estudio ¿no? que se manifiestan a través de los organismos multilaterales de crédito a través de los bancos centrales principalmente de la reserva federal el banco central europeo ahora el protagonismo que ha ido adquiriendo progresivamente a partir de la creación de la zona euro ¿verdad? entonces todo eso digamos actúa y hace lo que hizo siempre históricamente el capitalismo que es penetrar destruir todo lo que no es capitalista necesita destruir las estructuras existentes ¿no? los pueblos indígenas las comunidades pero no solo en América Latina como dice Udina que parece que acusa digamos a Harvey de una especie de colonialismo simpático ¿verdad? porque viene a porque dice esas cosas y no habla del sumacuasai y no habla de o sea lo que pasa es que digo el capitalismo rompe todo eso ¿verdad? como lo hizo siempre siempre va buscando una nueva frontera siempre hay una nueva frontera algún día se va a acabar ¿no? hay autores que dicen que ahí cuando se acaben esas nuevas fronteras se acaba el capitalismo como que yo lo cito siempre como Juan Gros pone ¿verdad? una tesis interesante demasiado mecanicista en mi opinión ¿no? pero bueno es 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 claro que es así ¿verdad? y simplemente este nuevo ciclo que se produjo en los últimos 10 o 15 años de ingreso masivo de capital que viene porque tiene problemas con la rentabilidad tiene problemas con la valorización o sea la valorización del capital es que la ganancia se vuelve a transformar en capital y genera más ganancia ¿verdad? es esa creación exponencial de valor que se acumula ¿no? en manos de una clase social cada vez tiende a ser cada vez más reducida ¿verdad? entonces esa digamos ese fenómeno que no tiene nada de nuevo entonces ahora hay algunos que nos ven a hablar del extractivismo ah vino el extractivismo pero el extractivismo no vino el extractivismo existió siempre cuando uno llegó a América que busca oro oro y plata ¿verdad? ¿y por qué busca oro y plata? busca oro y plata porque el naciente capitalismo estaba de a poquito generando ¿verdad? en la Europa feudal ¿no? este a partir digamos del comercio de los estratos comerciales que se movían en los burgos en las ciudades ¿no? empezaba el artesanado a transformarse en manufactura todo eso necesitaba lubricante circulante necesitaba dinero entonces vienen desesperados a buscar eso ¿verdad? entonces a partir de ahí empieza en América la desposición la acumulación originaria después ese capital utiliza otras formas dentro del mismo esquema los esclavos que son casados en África se compran utilizando mercancías de hierro o sea manufactura ¿verdad? cuando ya empezaba a existir la fabricación masiva de artículos fabricados en la manufactura o sea en empresas ya en unidades en las cuales se desarrollaba la división del trabajo ¿verdad? entonces todo ese capital o sea compra los esclavos o lo traen a América en América lo cambian por metales preciosos o lo cambian por azúcar cuando empieza la producción masiva de azúcar en el Caribe ¿verdad? y ese azúcar lo venden en lo que después serían los Estados Unidos que era la época de las colonias ¿verdad? las 13 colonias lo venden ahí este y realizan una ganancia que se recicla a Europa y se vuelve a repetir así lo famoso comercio triangular ¿verdad? todo eso digamos este entonces no está mantenado al nuevo entonces el problema hay un trabajo de Coan que hoy lo leímos también este bueno no lo leímos completo ¿no? no nos dio tiempo pero voy a dar el título porque es muy importante ¿verdad? es un trabajo más teórico ¿no? en algunas partes más complejo pero creo que es muy interesante también y lo recomiendo este se llama desafíos actuales de la teoría crítica frente al postmodernismo de Néstor Coan digamos si bien ahí habla de temas filosóficos ¿no? pero en definitiva la esencia es lo mismo ¿verdad? o sea como determinados sectores ponen el centro ponen el centro en la depredación ambiental ponen el centro en el extractivismo ponen el centro en la lucha digamos particulares ¿no? el feminismo la lucha contra el racismo la lucha por los derechos reproductivos de la mujer o sea no es que esas luchas estén mal lo único es que cuando esas luchas se singularizan la misma lucha sindical ¿verdad? y pierde de vista el factor fundamental que está subyacente a todos esos fenómenos ¿no? que es la relación asalariada ¿verdad? la compra-venta de la fuerza de trabajo la relación capitalista este no la cosa no avanza porque sin destruir la relación capitalista no va a haber no va a haber buen vivir no va a haber este supresión de la relación de explotación no va a haber este una un desarrollo económico social cultural de la sociedad de forma ecológica mientras persiste la relación de producción capitalista ¿cierto? y es la imposición de una clase sobre la otra sobre la clase dominante son productos sociales que genera justamente la clase dominante sobre la clase explotada cuando el capital se ve desenfocado ese tema ese tema ese tema que se ve como género se ve como lucha feminista uno dice no está mal pero hay que ver lo principal hay que ver justamente que cuál es el enemigo que tiene la clase popular y la clase trabajadora enfrente de los pueblos no el capitalismo el capitalismo puede mascarar se puede mascarar si entonces te ponen una mujer que es presidente te ponen un negro presidente te ponen un homosexual ocupando un alto cargo de dirección y hablan de derechos humanos y de medio ambiente responsabilidad social empresarial y patatín y patatá pero existe lo de base claro para lo que no va a haber el capitalismo ecológico eso yo dificulto mucho verdad porque eso ya contraviene la esencia del capitalismo o sea el capitalismo no tiene en definitiva problema que una mujer de hijo país porque en definitiva las hemos visto verdad las peores de los peores han sido mujeres que han competido no han sido las peores pero han peleado duramente por la tierra ahí está pero hay cosas que si que no no pasarán verdad para el capitalismo y son esas otras bueno no se no es una discusión importante para mí si es importante yo coincido contigo porque hoy leímos justamente un pedacito de la crítica que le hace a Harvey a Harvey a David Harvey la otra persona como es Eduardo Goudina a Iván Goudina y habla justamente del estereotivismo de los gobiernos progresistas como eso que le generaba toda una retórica para hablar mal del capitalismo pero interrelacionarse de esa forma con el extractivismo extractivismo asilo abierto pero evidentemente no se está hablando de que esos países o sea si bien se puede hablar revolución socialista del siglo XXI o sea no estamos hablando de que hay una revolución total socialista como está en Cuba por ejemplo y a Cuba la tienen apretada por todos lados eso digo por ahí por decir una cosita inclusive se centraliza en cosas que son absurdas la minería la minería es cielo abierto que tanto da o sea si la minería es el cielo abierto si la minería es en Socavone ahora la minería en Socavone bajo capitalismo termina con un minero atrapado a 400 metros de profundidad viste muy asfixiado porque yo no estoy defendiendo ninguna forma de minería lo que creo que la discusión definitivamente no pasa por ahí no pasa por ahí eso está claro bueno estamos trabajando un poco con la la economía pura y dura estamos en recesión o no estamos en recesión no sé tenés algunos indicadores ahí algunos indicadores no sé laterales no no está claro ¿verdad? no está claro yo hice un trabajo los minutitos que quedan primero pero vamos a hacer una autocrítica yo hice un trabajo creo que fue lo último que escribí la cual decía calculaba cuánto tenía que crecer la economía en el segundo semestre del año de este año ¿verdad? para que teniendo en cuenta lo que había como había funcionado en los dos primeros trimestres o sea en el primer semestre hubieron el crecimiento del 2% 2.5% que decía el gobierno ¿verdad? y ahí descubrí algo que no lo sabía pero me puse a mirar los números con más atención y este bueno se ría ¿qué número se ría? me puse a mirar los números con más atención y descubrí que por lo menos desde 2005 que es cuando estuve mirando lo que me pague para atrás el cuarto trimestre la economía de este país pega un salto ¿por qué? yo no lo sé con certeza pero evidentemente los aguinaldos deben jugar un papel supongo yo ¿verdad? este hay algunos otros factores que no sé no sé el ingreso de turistas no sé yo sé que si uno mira los números cuarto trimestre pum humbate entonces hice una cuenta de ahí de dónde salen estos números que dan ¿no? que da Astor y eso hice una cuenta y saqué un promedio de cuánto había crecido cuarto trimestre contra el primer semestre desde 2005 hasta hasta este año ¿verdad? y me dio un número creo que me dio como un 11% fíjate vos este sí, sí, sí entonces de acuerdo apliqué ese promedio después calculé promedialmente cuánto había crecido el tercer trimestre también crece el segundo trimestre es un desastre siempre es bajo el primero es bajo pero no tanto el segundo es más bajo por lo general ¿verdad? entonces calculé cuánto había crecido los terceros trimestres frente a los segundos trimestres ¿no? y en función de eso calculé que sí que si se cumpliera esa regularidad la economía este año tenía que crecer alrededor del 2% o sea si aplicás esa así te da alrededor del 2% y ahí surgen estos números ¿no? que anda dando el gobierno al FMI creo que es más optimista me parece que dice un 2,7 ¿no? me parece bueno no importa estos números que están dando hay economistas como de Aedo que dijo el otro día que estamos en recesión lo que pasa es que bueno cuando uno empieza a mirar otras cifras si bien no hice la estadística mirando para atrás pero es evidente que las cosas no están funcionando de acuerdo a esa regularidad ¿no? por lo menos parece que no están funcionando ¿de acuerdo? entonces hice una pequeña síntesis ¿no? exportaciones de bienes en el acumulado del año hasta septiembre porque hay meses que tenemos hasta septiembre hay rubros que tenemos hasta septiembre hay rubros que tenemos números solo hasta agosto en el acumulado del año hasta septiembre caen 17% en dólares corrientes y 7% si se consideran los volúmenes físicos esto es exportación si exportación importaciones de bienes descontando el petróleo cuya variación de precio y volatilidad distorsionan los valores la caída en el acumulado del año es del 9% las importaciones en régimen de admisión temporaria caen un 14% las importaciones de admisión temporaria explicamos los oyentes ya deben saber pero son las que realizan las industrias la incorporan a los productos y después eso se exporta entonces es una importación que no paga ningún tipo de impuestos está exonerada por eso porque vuelve a salir digamos o sea la caída de esas implica que la industria no anda bien ingreso del sector público no financiero aquí hicimos la cuenta de julio agosto en relación a julio agosto del año pasado o sea julio agosto de este año a julio agosto del año pasado caen 0.6% los los gastos los egresos del sector público todo esto en términos reales ¿verdad? egreso del sector público no financiero en el igual periodo caen 3.7% o sea está cayendo el gasto público está cayendo por lo menos en este bimestre comparado con el anterior está cayendo la recaudación está cayendo el gasto público y la inversión pública cae 32% o sea eso julio agosto 15 en relación a julio agosto 14 ¿verdad? todo eso digamos evidentemente está dando un cuadro sinóptico de que es lo que está pasando un panorama así no alabueño los primeros 8 meses la suma de los primeros 8 meses hay una caída del 0.6% ¿verdad? de los de los ingresos etc la venta de vehículos comparando los primeros 9 meses del año hasta septiembre o sea ahí están los 3 3 trimestres los 3 primeros trimestres ¿verdad? septiembre incluido los 3 primeros trimestres la caída en automóviles de pasajeros del 9% en utilitarios es del 35% y en camiones es del 40% en ómnibus hay un aumento del 236% o sea pero estos son 30 ómnibus por la renovación de la flota de la cooperativa de Montevideo hay una renovación de flota este es un valor que está fácilmente distorsionable porque es muy chico pero si es notable como caen utilitarios y camiones ¿verdad? que son cosas que se utilizan en el comercio ¿verdad? para para producir si, si lo usa la cámara de interrimento por generales de carga que son los que mueven todos los commodities y todos los flestes muy grande de empresa a empresa bueno acá tenemos el índice de masa salarial real este es un índice que me inventé yo creo que lo inventé yo no sé no importa yo no lo había leído en ningún lado incluyo el índice medio de salario que está en pesos pesos corrientes nominal incluyo el empleo que es una proporción de 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 la de la de la población económicamente activa ¿verdad? la población entre 14 y 65 creo que es si 14 y 65 el empleo es la proporción esa y este obviamente incluyo el IPC entonces me da una idea de la masa salarial global ¿verdad? empleo suponiendo que la población permanece constante que en este país prácticamente permanece constante y bueno y ahí calculo esa masa salarial la masa salarial real junio agosto o sea trimestre junio agosto del 15 en relación a junio agosto del 14 hay una caída del 1% ¿verdad? lo veo el empleo entre los mismos periodos cae 1,86% o sea son caídas no son caídas impresionantes ¿verdad? pero son caídas ¿no? la venta de combustible en el acumulado hasta septiembre las naftas crecen el 7% pero en agosto interactual cae el 1% y en septiembre también cayó el 1,7% o sea hay una tendencia al empeoramiento a partir de completado el primer semestre ¿verdad? julio si primer semestre es hasta junio ¿no? julio, agosto y septiembre ahí es donde empieza a sentirse más el empeoramiento el gasoil enero, septiembre cae un 3% el índice de volumen físico de la industria manufacturera en el acumulado a julio aumentó sin aumentó sin refinería hay un aumento del 6,9% la refinería habitualmente no se pone se saca porque es muy variable y tiene un peso muy grande entonces se saca ¿no? si se descuenta el sector de papel y producto de papel que ahí está pesando mucho Montreplata tiene un peso enorme la industria ¿verdad? que empieza a producir en el segundo semestre del 14 el crecimiento es del 1,3% o sea el índice físico de la industria crece pero el índice de horas trabajadas o sea la cantidad de horas que trabajan que tiene que ver con los salarios que se generan cae en el mismo periodo un 6,8% y acá en este rubro la incidencia positiva de papel o sea de monte de plata es de apenas 0,4% o sea que tiene muy poca incidencia o sea produce mucho volumen físico pero con muy poca sodal trabajada nosotros queríamos bueno este es un trabajo en evolución lo estamos lo estamos siguiendo queríamos decir eso porque el 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 concepto que usamos en ese trabajo que digo o sea el trabajo está bien pero lo que no está bien es la la valoración ¿verdad? porque yo no había tomado en cuenta lo que pasaba antes como el el cuarto trimestre distorsiona todo toda la cosa porque hay un aumento ¿qué va a pasar este año? bueno eso es lo que no sabemos ¿no? y todo esto que estamos haciendo es un poco para ver si si va a pasar o no ¿verdad? este y descubrimos por fin el fundamento porque dicen que la economía va a crecer este que yo no no tenía la menor idea y y bueno ¿qué ¿qué te parece? la verdad es que todos los datos están manejando no son nada lagueños ¿no? no para no hablar un mensaje para el tercer trimestre sí la clase que llamamos dominante no lo es por capricho ni siquiera se propone a ser mala solo está y existe por su relación a los medios de producción y solo la imposición y solo la imposición de un sistema socialista puede cambiando estas relaciones cambiar la sociedad y al periodo de ese cambio llamamos al periodo de ese cambio llamamos revolucionario gracias resonando por el buen programa de hoy Jorge Correa un abrazo un abrazo a Jorge y buena salud y con esto ¿terminamos? nos queda un minuto buen minuto y bueno yo creo que en este minuto no sé decirle que piensen que lean estos materiales que está toda esta discusión que son muy interesantes y bueno en el próximo programa comentaremos lo de Cornblit un economista argentino que hizo una charla que está publicada en Youtube si está publicada en Youtube y está en el Cornblit empieza con K Cornblit no le digo la T y la H al final porque eso es inentendible y está en el bloque del muerto también que lo levanto hoy es interesante buenas noches buenas noches nos escuchamos la semana que viene